La clasificación LIRATS es una manera estandarizada de clasificar de una manera numérica si una lesión es probablemente benigna, maligna o maligna confirmada en los herazgos de TAC y resonancia para una lesión hepática. En esta vídeo píldora vamos a ver cómo se categoriza esta categoría que en muchos casos se preguntan los exámenes y que permite ir desde el 1 al 5 de menor a mayor malignidad con esa tabla que podéis ver ahí. La primera sería la categoría LIRATS NC que sería el análogo al VIRATS 0 en el cáncer de mama y es una exploración no concluyente, una exploración en la que no se puede saber tanto por artefactos como porque no sea la prueba de elección o porque no sea sincronizado bien el contraste si se trata de una neoplasia benigna, maligna y hay que realizar otras pruebas. Comenzando por el LIRATS 1, la mejor categoría es una categoría 100% benigna, en este caso veríamos un quiste en esta imagen, siguiendo por el LIRATS 2, en este caso tendríamos una lesión probablemente benigna con menos de un 1,5% de posibilidades de ser maligna. Los estadios LIRATS 3 a 5 se categorizan en función de la probabilidad de que estemos ante un carcinoma hepatocelular de manera específica y en este caso tendríamos probabilidad intermedia LIRATS 3, alta LIRATS 4 o definitiva que sería una LIRATS 5. Para ello se utilizan estos criterios, en primer lugar si existe un realce en fase arterial que como sabemos es una característica muy particular de carcinoma hepatocelular y si el hallazgo es suficientemente grande, puesto que hallazgos muy pequeños son poco probables que se trate de un tumor. Además, existen criterios que nos apoyan más la idea de que se trate de un hepatocelular en caso de que sea un realce capsular, que tenga un lavado que no sea periférico y que tenga un crecimiento superior al umbral de crecimiento, todo esto nos indicaría mayor posibilidad de malignidad. Existe una categoría muy particular en el LIRATS, que es el LIRATS M, que sería el caso de un tumor claramente maligno pero no específico de carcinoma hepatocelular, o sea tendríamos que buscar otro tipo de lesiones metastásicas, hemangiomas, otro tipo de lesiones que sí que sean malignas pero que no sean hepatocelulares. Y por último tenemos la categoría especial LIRATS T y V, que es la peor categoría porque indica que es un tumor maligno pero que además tiene invasión venosa. En la imagen podéis ver un tag en el que hay una invasión de un tumor hepatocelular en la vena porta. Y eso es todo, espero que con esto no os queden más dudas cuando os pregunten esto en un examen. Un saludo y hasta el siguiente vídeo píldora.